...de último momento que trasciende y trasciende desde el departamento de Huehuetenango y es que vea usted ya las autoridades han dado a conocer detalles acerca del rescate de cinco menores de edad, cinco menores de edad y esta labor se llevó a cabo en conjunto con la Procuraduría General de la Nación. A continuación le mostramos imágenes que describen acerca de esta labor de rescate la cual se ha llevado a cabo en Huehuetenango. Exactamente, vean ustedes, se informa del rescate de estos cinco menores de edad que vivían en condiciones deplorables. Este informe, por supuesto, fue llevado hacia las autoridades a través de las denuncias correspondientes. A través de estas denuncias entonces se le da un particular seguimiento desde la Procuraduría General de la Nación y los derechos humanos. Aunado a esto, por supuesto, a esta labor se suman elementos de la Policía Nacional Civil, identificando entonces el lugar en donde se encontraban estos cinco menores de edad con el seguimiento oportuno, con una debida investigación, entonces se ordena el retiro de estos cinco menores de este lugar. Como les repito, esta información trasciende desde Ixtahuacán, Huehuetenango y, por supuesto, es trasladada a través de la Policía Nacional Civil. Estos cinco menores de edad ya están bajo el resguardo de las autoridades.